Decidí abrir mi puerta interior y comenzar una conversación con mi yo superior y referirme en torno a la pareja. Hola, ¿podrías hablarme de la pareja? Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Por qué me hablas como si fuéramos dos personas distintas? No sé, se siente un poco extraño. No lo hago, lo haces tú. Mi comunicación es un chispazo, una intuición, una inspiración. Tú lo conviertes a palabras. Oh, ya veo. Ahora entiendo por qué escribo tan rápido a veces. La idea es tan fugaz que tengo que escribirlo rapidísimo. Contestando a tu pregunta, vivir en pareja constituye una de las más grandes cosas que producen experiencias de crecimiento. Sin embargo, no todo. Hay vidas que también se trabajan sin pareja y también es bueno. El hombre y la mujer son contrarios, son dualidades y también complementarios, a la vez similares pero creados de diferente esencia de la conciencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Es un juego hermoso lo que se divide en el mundo espiritual conocido como lo masculino y lo femenino. Es intencional para que se una en el mundo físico, como un imán se atrae. Y así se produzca toda la experiencia que conocemos como el enamoramiento y la experiencia hermosa de la unión. Sí, todo esto es increíble, pero las estadísticas dicen que luego se separan. ¿Qué me dices de eso? Solo ponte a pensar un momento. La mayoría de las parejas son contrarios. Es decir, uno es muy feliz y el otro es muy enojón. O uno serio y el otro alegre. Son polaridades. Esto produce la fricción y separación. Pero esto está ahí para aprender uno del otro y formar así un equilibrio. Si lo has logrado y es en armonía y amor, habrás aprendido la mitad de lo aprendible en esta tierra. ¿Qué me dices de las parejas del mismo sexo? Solo es otra experiencia más. Es otro sendero. Más largo o más corto. No importa. Todos los senderos van a Dios. Las personas a menudo confunden el amor con el sexo. El amor solo es amor y ya está. Un hijo puede amar a su padre o a su amigo y son del mismo género. ¿No es así? El sexo es otra cosa. A la cual se le agrega el ingrediente del amor. ¿A qué no? ¿A qué no le podrías agregar el ingrediente del amor? ¡Guau! Fantástica definición. Es decir, a todo le agregamos el ingrediente del amor. Es fabuloso. Sí, el amor es como la sal y el azúcar de tu receta. ¿Qué receta no lleva sal o azúcar? Entonces, si lo entendí bien, la pareja está creada para experimentar contrastes y aprender. Pero no solo eso, sino que también la unión y el amor. Así es. Es solo una de muchas cosas. Ya que hay una gran variedad de propósitos en esta experiencia a la que le llamas pareja. Por último, me gustaría saber qué hay del matrimonio. Es decir, el ritual de casarse y todo eso. ¿Esto es correcto? ¿Se debe de hacer? No lo veas como correcto o incorrecto. Solo hay resultados distintos. Lo que te puedo decir es que las personas que se unirán en el mundo físico ya se han unido espiritualmente desde antes. Esto quiere decir que no necesitas ningún acuerdo, firma o papeles para hacer ver su unión. Esto es propio del mundo físico. Y a veces la gente necesita reglas para amar. Cuando un ser espiritual ha madurado lo suficiente, no necesita estas reglas. Y se notará en el fruto de la unión como pareja. Y no me refiero al tiempo que estén juntos. Me refiero al fruto que es el amor y el respeto mutuo.